¡Y qué! Dos duelos bastante claves Uno contra el Atlético de Madrid en la Liga Y otro contra el Tottenham en la fase de grupos de la Champions Vamos a ver ese contra el Tottenham Porque he visto el ranking de clubes Sabéis que aquí hay un ranking de clubes en FIFA No No sé si lo tenemos Y el Tottenham está por encima Está octavo, el Atlético duodécimo Y al final pues la Champions son seis partidos de la fase de grupos Vamos a ver el de Tottenham Antes que este partido contra el Atlético de Madrid En una Liga que, bueno, ya sabéis lo que pasó Ganamos la Liga Muy, muy sobrados ¿Quién va a jugar en este partido? Suárez no Eso lo estoy viendo bastante claro Va a jugar Sadio Mane Que lo puedo poner ahí de falso nueve Podría poner a Tiro Keren en defensa Y yo no tocaría mucho más, la verdad Hay jugadores que están bien Bichel podría jugar, Barzali Pero no hay por qué hacer cambios, tío Es un partido bastante importante este contra el Atlético Aunque el Atlético no hizo su mejor temporada de la pasada Y tampoco está haciendo la mejor en esta Y nada, vamos a por la tercera jornada de la Liga Contra el Atlético de Madrid Y en casa ganamos 1-0 Ganamos por la mínima Nos llevamos los tres puntos Y solo quedan ya dos equipos Que nos mantengan el pulso La Real Sociedad y el Madrid Madrid que ha marcado tres goles en tres partidos Y ha ganado tres partidos Es decir, ha ganado los tres partidos Por un gol Y sin encajar Curioso Terminamente curioso Ese detalle del Madrid Parece el Atlético Parece el Atlético En cuanto a resultados, ¿no? Tres victorias por la mínima Y sin encajar Bueno, el tema de las convocatorias de la selección Ahora veremos quién se va Pero todavía queda Para un mes Todavía queda Queda un mes Queda un mes, tío ¿Te das las convocatorias de la selección? No sé Queda un mes, ¿no? Pero sí tres semanas antes Demasiado tiempo Porque en tres semanas se puede lesionar cualquier jugador De hecho, en la vida real No sé si es una semana antes O algo así En fin Tenemos... Tenemos... No, no tenemos nada Pensaba que teníamos partido No, no teníamos partido No, no, no No teníamos partido Me han parado aquí por lo de la selección Ahora sí Un día después sí que tenemos partido contra el Depor Espero que se hayan recuperado al jugador Es decir, que los he visto antes bastante tocados De forma Espero que estén un poco mejor Y si no, pues nada Pues habrá que tirar derrotaciones Inicio de liga, capítulo 3 ¿Qué me quieres contar? La racha de victoria La racha de victoria que llevamos desde el comienzo Sí, nos ha quedado un récord ¿Qué récord vamos a hacer? Si ganamos la pasada liga ganando los 38 partidos No, no, no No vamos a conseguir ningún récord que no hayamos conseguido hasta ahora La verdad El Barça con la vitola de candidato Seguimos El Barça con la vitola de candidato tras arrancar con tres victorias Ganará el Atlético de Madrid Ganará al Atlético de Madrid Sí, hemos ganado al Atlético de Madrid Y no, no veníamos de tres victorias Veníamos de dos Esto Es que de verdad Está bugadísimo Mirad Ha deparado la victoria del Barcelona Frente al Atlético Con lo que ya suma tres victorias En los tres Primeros partidos de liga Lo que es lo de abajo Está bien Porque dice Ha deparado la victoria del Barça Frente al Atlético Con lo que suma tres victorias En tres partidos de liga Sí Pero que está peludo de arriba Dice el Barça Con la vitola de candidato Tras arrancar con tres victorias ¿Ganará el Atlético de Madrid? No, pero es que Está mal Evidentemente está mal Porque está preguntando Si ganaré al Atlético de Madrid Cuando ya está diciendo Que tengo las tres victorias Y en esas tres victorias Está incluida la victoria del Atlético de Madrid No, no, no tiene ningún sentido eso No tiene ningún sentido Tenemos partidos contra el Tepor Vamos a Poner a Andrés Silva ¿Por qué no? Vamos a poner a Héctor Bellerín A Carles Aleñá Que ahora en el juego es Aleñá solo Hay jugadores a los que les han cambiado el nombre Busquets ahora es Busquets No es Sergio Busquets Como antes En fin Son detalles, ¿no? Piqué, por ejemplo Creo que antes era G. Piqué Gerard Piqué Y ahora es Piqué sin más Bueno Son detalles que quizá No tienen demasiada importancia 98 de espíritu Con Bellerín Con Aleñá Con Andrés Silva No creo que sea necesario hacer más cambios Jugamos en Riazor Y ganamos al Deportivo 0-1 Hablaba antes del Madrid Pues otra vez el Madrid Que ha ganado por un gol Y tiene que estar con cuatro goles a favor Cero en contra Y cuatro victorias Increíbles números del Madrid Increíbles Porque ha abarcado un poco Increíbles también Porque no ha encajado ningún gol En cuatro partidos Cosa que en la vida real Es impensable Que es impensable Es impensable Dos partidos seguidas Con la portería 0 Lo hizo Pedro Contra Sevilla Y Atlético Y yo no sé si lo va a volver a repetir En lo que Queda de temporada Pablén con la portería Que descanse Ter Stege Vamos a poner a Artur Vamos a poner Axel Bitzel Vamos a poner A Sadio Mané Claro Ahora se me cae el espíritu Si yo quito a Messi Porque tampoco tengo busquets A ver El siguiente partido es El día 29 de Tottenham Pues tiene que descansar Messi Tiene que descansar Messi El capitán va a ser un titi Está en 88 con Piqué de capitán Mirad lo que baja Quitando a Piqué Si me toco a Arzalic Baja 10 puntos Y si me toco a Ayer Baja 6 Pues Piqué juega Oye Piqué juega Juega Firpo Y Y espérate que es que No he quitado a Messi No he quitado a Messi Voy a poner a Sancho Aunque Sancho no haya parecido bien Pero Creo que es bueno Que Messi descanse De cara al partido que viene ahora Cuando el otro Dejame Hostias Hostias Hablaba de que baja el espíritu Quitando a Piqué Pues Pasa lo mismo Quitando a Messi No tenemos ningún jugador De verdad que pueda jugar Que sea capitán No No tenemos tío No tenemos ningún jugador Que sea capitán En 81 de espíritu Me la juego Ya quitar a Piqué aquí No Ya quitar a Piqué aquí Ni de coña Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me estoy jugando El que no consigamos Una liga de 38 victorias Como la pasada Pero bueno Eso es al final Una anécdota Habiéndolo conseguido una vez Tampoco Pasa nada Si no lo conseguimos siempre Vamos a saltar el partido Y es probable que no gane Hemos ganado Porque era la Almería Un equipo recién ascendido Y porque era en casa 2-0 Vale victoria Con 81 de espíritu Cuando el espíritu baja tanto Hay que ir con cuidado Y el Madrid Que vuelve a ganar por un gol Tío Pero me está vacilando 5 partidos 5 victorias 5 goles a favor Y 0 en contra Increíble Lo del Madrid Completamente increíble Y por cierto Me está manteniendo el ritmo Que son 5 jornadas ya El Kaiser Luis Suárez Bueno no entiendo muy bien Ese apodo Pero bueno Si el juego se lo quiere dar Yo no voy a decir nada Ahí vemos al Tottenham con Harry Kane Lucas Moura Dele Allison Dyer Wanjama Davison Sánchez Anderbeirel Davis Marusic No tengo ni idea de quién es Y el portero Es una leyenda No sé qué leyenda Bueno pues ese es el equipo De Tottenham Ni tan mal Y tiene fuera el Don Bele Tiene fuera a Lochelso A Eriksen A Sissoko Y ya un menudo No sé quién es Bueno Ahí tenemos al Al Tottenham Vamos a ver qué equipo sacamos Vale Voy a meterme en modo entrenador Vale Y desde ahí hacemos los cambios Para no alterar la línea de gestión titular De cada siguiente partido Bien Yo cancelo fuera Eso es lo primero Eso es lo primero Porque ha aparecido en rojo Y Suárez fuera Porque no me ha aparecido en rojo Alternativas a Luis Suárez Esto es Andrés Silva Pero voy a tirar de esa de mané Sinceramente Messi ha aparecido bien Gracias Bueno Ha aparecido bien No ha aparecido mal Vamos a dejarlo ahí Va a jugar Keren en defensa Podría acompañarle Barzali Le va a acompañar a Barzali Que descansen los centrales Tío Vienen de jugar bastantes partidos Eh ¿Por qué no? Mira incluso Que juegue Hummels Que es reserva Que tiene la media de la permitida Pero mira pues Se da Se da la ocasión De que un titipique Los voy a quitar Y se da Que Hummels Es bastante mejor Que Barzali Arriba Arriba es que Me han estado un poco cansado Quizá debería meter a Andrés Silva No Vamos a meter a Firpo Eso sí En el banquillo También voy a poner a Adán Incluso a Adán Estoy por ponerlo de titular Vamos a poner a Antonio Adán Carrilando ese primer puesto Estamos El Camp Nou Segunda jornada Contra el Tottenham en casa Deberíamos ganar Sin demasiados problemas Debería ser así Debería ser así Porque venimos a hacer una grandísima temporada Tenemos un gran equipo Y hemos hecho rotaciones Pero tenemos un equipo de sobra Para ganar este partido Se ha acabado el partido Ganamos Ganamos Sí Se ha acabado el partido No sé ni qué estoy hablando Vamos al descanso 0-0 Me doy la cabeza Tío Pero un partido sin ocasiones La verdad Está teniendo más el Tottenham de balón Nos está costando Realmente Llegar Hemos tenido ahí unos últimos Cinco minutos buenos A los que hemos estado Encerrando al Tottenham Pero no hemos llegado a tirar Y por tanto No hemos generado ese peligro De poder marcar Vamos a ver si mejora Hasta un poco la segunda Qué pasa tío Con el juego este De verdad Hay un jugador al lado del balón Y se bobea tío Y manda al delantero No hombre no Ha pitado la falta De De Axel Witzel Y con esto se va a acabar el partido Va a ser la última jugada Y solo espero Que consigamos defender la vida La saca de la chilena No sé quién ha sido Y con esto se va a acabar el partido Ha sido un mal partido Realmente No hemos generado nada arriba Messi completamente Desaparecido Mane Mal es lo mismo No hemos tirado No hemos tirado un tiro En todo el partido Messi mal Mane mal Dembélé mal El medio Ha robado balones Los laterales han llegado Pero no han puesto Ni un solo centro En condiciones Y en defensa Bueno Los centrales bien En defensa hemos estado bien Pero Es que en ataque No hemos generado nada No llevamos un punto Es lo único Positivo Realmente De este partido Que no ha sido bueno No ha sido bueno Para nada Hay que ganar Hay que ganar Al Tundeja En el partido de vuelta Para intentar asegurar Ese primer Puesto Vamos A ver los mensajes Y voy a bajarme Que siempre se me olvida Informe mensual Vale Informe de septiembre Listo Mejor 11 del mes Contra Stegen Pique a Messi Y otro jugador Informe mensual Llorente ha subido de media Y del resto Bueno Hummel Hummel Si Bichel Han bajado Calendario De no se que Y los ingresos De septiembre Ingresos que Van al presupuesto De fictajes Que el otro Usa 65 millones Que no está Nada Nada mal Partido contra Benis Vamos a ver Esto es lo que pasa En el fútbol Cuando no eres capaz De marcar ni un gol Pero no me cabe duda Ojo A ver a ver Que dice Pero no me cabe duda De que es algo pasajero No se si es algo pasajero Lo que está claro Es que no has hecho Un buen partido Messi No ha estado bien Pero es que Tampoco ha estado bien Mane con un falso 9 Y tampoco ha estado bien Dembélé Dembélé ha estado Completamente Desaparecido Vamos a poner Vamos a jugar así Vamos a jugar así O Si venga Vamos a jugar así Voy a poner a Leña también Vamos a Quitar a Messi A poner a Sancho Busquets De capitán Y lo que voy a hacer A partir del siguiente partido Igual es por el espíritu Tío En los partidos En modo entrenador Voy a empezar a poner A los capitanes De verdad Siempre que estén en equipo Por si acaso Es que no No sé No sé Igual lo de poner A otro capitán No termina de funcionar Para nada No lo sé No lo sé Bueno ahí veis El 11 El 11 Contra el Betis Hemos hecho bastantes cambios Incluso hemos dado entrada A Ismail Azar Que ha entrado en el partido También de antes Y no No le ha dado tiempo A aportar nada Y ganamos 0-1 al Betis Pues otra victoria más Que nos llevamos Y en Madrid Que por fin Gana por más un gol Son dos Por fin Gana por más un gol Y me río Me río Pero no Realmente me está molestando Que en Madrid lleve 6 partidos Y no haya encajado Ni un solo gol El Madrid está ahora mismo En goles 7-0 Y ha ganado todos los partidos Que ha jugado Eso es un problema Para nosotros Voy avisando El Atlético se quiere llevar A Busquets Me da bien que no Me da bien que no No por nada Ya lo hemos visto En varias ocasiones Que no hay ningún Medio centro defensivo Que tenga la valoración Media de Sergio Busquets Así que no tiene mucho sentido Vender a este jugador Y ahora Vamos con la selección argentina Tenemos un par de partidos Colombia primero Chile después Si no me equivoco Bueno Con la selección Ya vimos que Hay que ir improvisando Un poco Hay que ir improvisando Un poco Porque no No puedo guardar La formación Porque no tengo espacio Vamos a Ver que hacemos Vamos a Por ejemplo Aquí a esta Sarabia Buspegi que entra aquí Por Messi Incluso Di María O Di Valla Di María Di Valla Vamos a meter en banda Y en punta Ponemos al Kun Es una opción 77 de espíritu ¿Quién es el capitán? Era Messi ¿No? Si no está Messi Se cae el espíritu De esta manera Pues Messi no va a jugar Pues Messi no va a jugar Si perdemos contra Colombia Perdemos Ganamos 3 a 1 Ganamos 3 a 1 Cosa que me sorprende Porque teníamos un espíritu Realmente bajo Estamos jugando partidos De clasificación Pensaba que eran amistosos No, no Son de clasificación Esto es importante Realmente Y Messi no ha jugado antes Porque no ha aparecido bien Y si ahora no aparece bien Pues tampoco jugará Esto es así de simple ¿No ha aparecido bien? Tío Esto de que los jugadores Que no juegan Están cansados Me toca los huevos Y me cansa Me cansa a mí Me cansa a mí Porque no tiene sentido No tiene sentido Esto que está haciendo el juego Es que es tan Simple como eso Es que no Es que no, tío Es que no ¿Por qué me cansas A los jugadores Si no estás jugando? Pues por arte de magia Vamos a jugar Con Parades y Puerto Messi que tiene que entrar Contra arriba Dybala que juega en punta Y Messi tirado a la banda O Messi de media punta Sí Messi de media punta Messi de capital Que sube el espíritu de equipo Vamos a quitar a Codina Vamos a poner a Pavón Di María en la izquierda ¿Qué? Hombre Di María en la izquierda Bastante más flojo Pero más flojo Está todavía Pavón Pavón de delantero ¿O qué? Pues peor todavía Pues mira Pues me da igual Me da igual Vamos a jugar así Vamos contra Chile A este partido Y nada pues Chile Bueno pues si Hemos ganado a Colombia ¿Por qué no ganar a Chile? 1-3 Victoria Y sumamos 9 de 12 10 suma Brasil Normal 10 suma Paraguay Ya no es tan normal Lo de Brasil Lo de Brasil Te lo compro Lo de Paraguay Me sorprende No sé No sé contra quién Habrá jugado Paraguay Igual habrá jugado Contra las más débiles Contra Venezuela Contra Bolivia Y es por eso Para hacer rotaciones No tengo que poner a Frenkie De Jong Venimos a un parón Por suerte ahora no hay Champions Habrá parones en los que tengamos Champions después Y si no tenemos Champions vamos a aprovechar para Para hacer bastante cambios Bueno no tenemos Champions y además es un partido contra Albacete ¿No? Así que es momento de aprovechar y hacer bastantes bastantes cambios De hacer rotaciones De dar descanso a nuestros jugadores Internacionales Vamos a quitar a Samuel Luntiti Poniendo Barzagli Algo más Algún jugador descansado que ya no haya puesto Adán Está Firpo también Pero Firpo ha parecido mal Así que no tiene sentido Ponerlo Vamos a quedarnos así 92 Espíritu Barzagli 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 Debería subir el Espíritu de Barzagli Vamos al partido contra Albacete ¿Qué es esto? Nada, nada, en serio ¿Qué es esto tío? ¿Un 1-0 solo? Victorias por la mínima Y tenemos ahora el partido de vuelta No debemos confiarnos No, no Y tanto que no Y tanto que no Porque la victoria de antes ha sido justísima Y con un 2-0 Pues el Albacete no se deja fuera Hola Hostias Había petado el bando Le estaba dando a la izquierda Y no me hacía ni caso Había petado completamente Ponemos a Tiloquerera Hay que dar descanso a Pique Vamos a quitar a Dembélé Damos entrada A Sadio Manel Lateral derecho hay que cambiarlo El Yerink entra aquí por Yo cancelo Busquets de capitán Y ponemos allí Don Sancho Y yo dejaría así Sí, yo dejaría así 97 Espíritu con Busquets Como capitán Ter Stegen subía No Pues espero que en algún momento suba Albacete-Barça Hemos ganado antes Por la mínima Espero que no salíe Más vale que no salíe No salíado Bien 1-0 en casa 0-2 En el estadio del Albacete El Carlos Montt Puede ser Puede ser Bueno, ahí está El Global 3-0 El Eibar 1-7 al Granada Ojo En Girona 5-0 al Mallorca Recordemos que Girona Ahora mismo está en segunda Al Mallorca en primera 0-2 el Betis En Sevilla 6-0 al Málaga Getafe 3-0 0-3 al Rayo 3 también del Alaves al Levante 9-2 del Madrid Al Oviedo Bueno, por aquí va el resultado Nos vamos a ver O sí 1-4 del Caniz al Valencia ¿Qué me estás contando? 1-4 en la ida 0-0 en la vuelta ¿Qué me estás contando? Bueno, bueno, bueno Y el Depor 5-2 al Celta Depor que en la vida real Está ahora mismo en segunda A un Celta le digo Que lleva años Sosentado en primera Curioso Curioso resultado 5-0 ahí del Del Español al Valladolid Y por último al Atlético 3-7 al Zaragoza Próximo rival El Eibar Vale, que ha metido 7 goles al Granada El Eibar que viene fuerte Ojo que nos enfrentamos A Eibar Que viene realmente Fuerte Tenemos aquí Partido de Champions Es la tercera jornada ¿Vale? De la fase de grupos Y vamos a ver Cómo acabamos la primera vuelta Si ganamos el partido Seremos primeros Diría que pase lo que pase A no ser que el Tottenham Consiga una mejor diferencia de goles Oferta por Andrés Silva Esto me gusta Porque ya hablamos En su momento De vender a este jugador Que tenía mucho valor de mercado Y poca media Es que este año Nos tenemos que guiar Por otras cosas Este año Aquí en el PES Tenemos que gestionar Estas cosas Porque con eso me dio 81 A mí a lo mejor Un jugador me cuesta 20 millones Y Andrés Silva Tiene 55 de valor de mercado Entonces estas cosas Hay que tenerlas en cuenta Y hay que aprovecharlas Y si a este jugador Yo lo puedo vender por 50 Pues lo vendo por 50 Pues lo vendo por 50 Porque es lo que digo ¿Cuánto me puede costar a mí Un delantero? Vamos a buscar Rápidamente En edad de Andrés Silva 25 años ¿Vale? Voy a poner los mismos criterios Que Andrés Silva Mira, incluso Menos de 25 años Y valoración general Vamos a poner Exactamente 81 ¿Vale? Ni más Ni menos ¿Cuánto me puede costar A mí un delantero De máximo De 25 años Y con 81 de media Vale Vamos a quitar Vamos a ordenar Por posición Joelinton De Newcastle 24 años Un año más joven Que Andrés Silva ¿Cuánto me cuesta a mí Este jugador? Vale Pues me puede costar Lo mismo que Andrés Silva Vale Joelinton No es buen ejemplo Si es buen ejemplo Musa de Mele 27 millones de valor de mercado 34 de cláusula Si yo vendo A Andrés Silva por 50 Y fito a Musa de Mele Por 34 Yo estoy sacando 16 millones de beneficio Por un jugador Que tiene la misma media Y que incluso Tiene un año menos Bert No es buen ejemplo Andrés Silva Es el jugador Del que estamos hablando Así que tampoco me vale Evidentemente Bueno pues eso Dembélé Podría ser un Uno de esos casos Y si no pues oye Podríamos tirar por un jugador Con un punto menos media O incluso un punto más Con 82 de media Y algún jugador Que puede haber eh Wesley por ejemplo Pues no Pues Wesley no Wesley no Pero podría haber sido Algún jugador Más no te voy a explicar En las cláusulas Cláusulas Origi 80 de media 25 años Tiene un año menos Y solo 20 millones Me cuesta Dolber 23 años 80 de media Y tiene 2 años menos Veis es que al final Te tienes que guiar Por estos valores de mercado Que se ha inventado El PES Que es el transfer market De la primera temporada Claro A partir de la segunda Yo ya no sé En qué se basan Para poner estos valores de mercado Pero bueno Vamos al partido contra el Porto Creo que va a ser el último Del episodio de hoy Sí Y nada pues Vamos a ver que se cuenta Robertson Robertson fuera Busquets también Y algo más Andrés Silva Podríamos poner como 9 Por delante de Luis Suárez Adán en portería Aunque no sé si es lo mejor Jugándolo en las Champions Sí Venga Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Porque es un partido realmente importante Este que vamos a ver ahora Andrés Silva se enfrenta A su A su ex equipo Al Porto Vamos a por ello Porto-Barça 0-4 Bien Perfecto Perfecto Tottenham gana Pero somos líderes En esta primera vuelta Y estamos a 4 del Copenhague Que mucho Y muy bien Tiene que hacer En En la segunda vuelta Para conseguir Dejar fuera Tottenham a nosotros Pinta Pinta bien Y como digo Tendremos que ganar El 2-0 directo Contra Tottenham O al menos empatarlo Para conseguir ser Primeros De grupo Yo creo que por aquí Vamos a dejar Por aquí no Vamos a ver Pues ha aceptado el Inter Ha aceptado el Inter Casi 50 millones Andrés Silva Pues adiós Es que adiós Es que mira Es que no me lo voy a pensar Es que adiós Andrés Silva Vale Adiós Andrés Silva 49 millones Que nos llevamos por él Ya buscaremos Un delantero Ya veremos que hacemos Pero este jugador Hay que venderlo Este jugador Hay que venderlo No sé cuánto me costó Os digo el dato Andrés Silva Andrés Silva Para 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 flavor Exacto Todo Y Con Es que no me lo voy a pensar To